Ayer en horas de la mañana en el sector Bravo 22, entrada de la mina Pierina, tuvo lugar la diligencia de reconstrucción del enfrentamiento que se produjo el miércoles entre comuneros y la Policía Nacional, acto que estuvo encabezado por la fiscal Cathy Garibay Masco. Los peritos de la Divincri, con la atenta mirada de los familiares de los heridos y del oxiso, además de los abogados de Barrick y de los comuneros estuvieron presentes, comprobándose que hubo disparos de perdigones y balas, así como el uso de bombas lacrimógenas, como se evidencian en las imágenes. Los comuneros deploraron lo sucedido. Hemos atrevido a ir a Bravo 22, al kilómetro 22, donde se encuentran las oficinas de relaciones comunitarias, a conversar, a dialogar con los funcionarios de la minera. Al ver que no nos han abierto la puerta, nos hemos atrevido a entrar y ha salido una turba de policías y nos han disparado. En ese momento también se encontraba la viuda del oxiso, quien en idioma nativo condenó lo ocurrido y reclamó justicia. La muerte del comunero ha recrudecido el conflicto, que nació por desentendimientos en la construcción del sistema de agua potable, que se ha diseñado con la captación de las aguas del subsuelo, cuando los comuneros piden que sea a través de un trasvase. Los comuneros también revelaron que han sesionado otras 10 comunidades conformando un solo frente para plantear unitariamente sus demandas y soluciones, y ya no negociar comunidad por comunidad. La concorrencia de los dirigentes, comuneros, vecinos y toda la influencia minera, hemos puesto de acuerdo a retirar la minera barrio. Mientras todo eso ocurría en las inmediaciones de la mina, en Guaraz llegaba el cadáver de Nemesio Poma Aznate para la autopsia de ley. Centenares de comuneros se apostaron soportando las inclemencias del sol, luego la lluvia para retirarse recién en horas de la noche. Inclusive nos ha brindado su apoyo, ya él mismo dirá por palabras propias, con respecto al día de mañana para acompañarnos en el velatorio y en la caminata que van a hacer ustedes con el cuerpo. Entretanto, el gerente de asuntos corporativos de Barrick lamentó lo sucedido, pero explicó que los diálogos ya se venían dando para solucionar el impase suscitado por el agua. Sería importante que en esta etapa del diálogo se pudiera contar con la mediación de alguna entidad que ayude a las partes, como facilitador, mediador. Cabanillas exhortó a retomar el diálogo y planteó que la Defensoría u otra institución sea la intermediaria para la búsqueda de soluciones. Entre tanto, anoche se conoció que las comunidades efectuarían una marcha hoy o mañana en solidaridad con los comuneros de Marineyoc.